Muchísima gente, inclusive ya veíamos desde el día jueves de la semana pasada ingresando público por la ruta, con los portequipajes llenos y el fin de semana explotó a partir del sábado, realmente mucha afluencia de turismo lo veíamos en la calle Mitre circulando. Mira, no tenemos las cifras definitivas, estamos estimando que estuvimos un poquito por encima del 70% de ocupación en términos generales lo que es muy bueno para un fin de semana largo de una temporada media. Pero bien, satisfechos y con muchísimos eventos que se nos vienen ahora por delante en el mes de noviembre. Nuevamente, la gente elige a nivel terrestre venir a la ciudad como se está dando en los últimos fines de semana largo, ¿esto tiene que ver con una promoción que se viene haciendo de la ciudad o a qué ustedes lo adjudican? No, tiene que ver con el conjunto de cosas, primero la configuración de los feriados largos que plantea el gobierno nacional, que fue un cambio realmente importantísimo en el movimiento del turismo nacional, con estos registros del primer semestre, un 35% de crecimiento para Bariloche y lo mismo han registrado otros destinos. La venta de automóviles a cero kilómetros, la nueva modalidad de la gente de salir a recorrer más. Lo que nos corresponde como destino es promocionarnos y tratar de que ese movimiento de gente pase por Bariloche y qué es lo que venimos haciendo. Se está manteniendo la tendencia del primer semestre, como te digo, el público nacional sigue siendo el más importante para Bariloche y sigue creciendo poco a poco, así que habrá que seguir trabajando en eso, no solamente aprovechando los fines de semana largo, sino toda la agenda de eventos que presenta Bariloche. Y después tenemos espectáculos como Mil Millas, tenemos el Congreso de Calidad, bueno, un sinnúmero de eventos durante todo noviembre. Refereo al que vos me preguntás, Desafío Roto 40, se va a desarrollar este fin de semana. En realidad está coordinado por la Secretaría de Deportes del municipio. Lo que te puedo contar es que el viernes está llegando el público, se estima próximamente que van a ser unos 300 ciclistas. El sábado se va a realizar el primer tramo de Bariloche al Bolsón, los corredores duermen en el Bolsón y el domingo es el regreso Bolsón-Bariloche.